Yo que hasta ayer solo era el típico chico problema En clase la cruz del maestro y en casa la cruz de papá Era un rebelde sin caos, me gustaba burlarme de todo Besarme con una chiquilla, mientras otra lloraba en la esquina Pero a todos nos llega la hora de ser gavilano paloma Y ahora soy un simple mortal que se muere por ti si no estás Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti Estas lágrimas de juventud, las comprendes mi amor solo tú Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti Con tu espíritu cerca de mí, podré cambiar de verdad, podré cambiar de verdad Podré cambiar de verdad si es contigo, voy a cambiar por ti ¿Quién no ha espantado a los gatos? ¿Quién no rompió nunca un pato? ¿Quién no ha pintado su nombre? En la blanca y prohibida pared, en mi vida no había ilusiones Me aburrido, me aburrido, me aburre, me aburrido, me aburrido, me aburré Voy a cambiar por ti, estas lágrimas de juventud, las comprendes mi amor, solo tú. Pero a todos nos llega la hora, de ser gavilano paloma, y ahora soy un simple mortal, que se muere por ti si no estás. Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti, estas lágrimas de juventud, las comprendes mi amor, solo tú. Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti, con tu espíritu cerca del mío, podré cambiar de verdad si es contigo.